Mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugas, todo depende de la hora que le diste clic. A este videito, mi nombre es Marco Segura, estamos desde el cuarto chofeo de Engine Tools, trayéndote las últimas noticias. Pues bien, mis amigos, ya no quería hacer más videos de esto del robo, pero veo que mucha gente pues está interesada y quiere saber qué pasó. Pues bien, resumiendo, hace el lunes se metieron a robar aquí al taller, al cuarto chofeo, nos robaron una computadora y un celular. El celular es con el que grabo los videos y en el canal de Quechulada, pues grabo los disparos de las carabinas, pongo un celular de aquel lado y yo me voy al otro. Y si has visto aquí el canal, sabrás de qué te hablo. Total, se llevaron esas dos cosas, dos muchachas, sexo femenino, dos mujeres, drogaditas, venían bien pasadas de lanza. Así quedó, ya hicimos la respectiva denuncia a la fiscalía y yo me di la tarea de andar de detective, averiguando, preguntando, bla, bla, bla por aquí. Y di con el número de la mamá de una de las muchachas que me robó, di con su dirección y di con su trabajo. Yo le hablé a la señora y ella me regresó la llamada un día después. Me dijo que iba a corretear a su hija, que la iba a buscar por donde sea, para recuperarme mis cosas. Yo le dije, una de las cosas está empeñada, esa ya no se puede recuperar, a menos que la fiscalía vaya por él. La otra es el celular que me interesa mucho recuperarlo. Pues yo estaba bien enojado. No se lo dije calmadamente, la verdad se lo dije con coraje. Pues bien, ayer me habló la señora y me dijo que ya tiene mi celular. Me preguntó sus características, muchacho, ¿cómo es tu celular? Es un Motorola plateadito por atrás. Bien, me habló de mi hijo y aquí lo tengo. Ahorita te lo llevamos. Me pidió la dirección, se la di y llegó el señor, el papá de una de estas muchachas, mis amigos. Y hemos recuperado el celular que nos habían robado. El celular con el que grabamos los videos, ¿no? Este es. Tampoco es que sea un súper celular, un súper teléfono, ¿verdad? Pero vaya, a mí me costó. No es un aparato nuevo, tampoco es un aparato viejito, pero me costó. Y tengo información valiosa aquí, tengo videos valiosos. Tengo mucho de aquí del canal de que chul... Del canal de NG2 y del canal de que chulada, ¿no? Aparte, mis cuentas pues estaban abiertas aquí. Me lo regresaron y el señor bien apenado. Y le comenté yo, oiga, a lo mejor estuve mal lo que le dije, pero yo estaba todavía enojado. Señor, por ahí me enteré que usted hace poquito pagó una fianza por su hija. ¿Le apuesto que se endeudó para pagar esa fianza? No, pues que sí. La próxima vez le digo, déjela encerrada. No nos hace el bien a nadie una persona fuera así. La próxima vez que pague lo que tenga que pagar, que esté encerrada el tiempo que tenga que estar. Así de fácil. El señor se disculpó conmigo, me entregó mi teléfono, se fue bien aguitado, casi al borde de las lágrimas. Pero en fin, mis amigos, yo estaba enojado. Ustedes comprenderán que esto no es para menos. Te enojas, son tus cosas. Es tu domicilio. Yo puedo dejar abierta la puerta y nadie tiene derecho a meterse. Puedo dejar abierto mi carro y nadie tiene derecho a subirse. Así de fácil. Eso es lo que está pasando actualmente con el robo al cuartucho feo. Así que recuperamos el celular. Falta recuperar la computadora y les voy a estar informando.